Esta oración no solo la hago por mí, sino por todos aquellos amigos que estén necesitando de un milagro en el plano económico y financiero. Vamos a repetir esta oración tres veces. Cada vez que yo lo repita, tres veces. Empezamos. Permítanos que tengamos prosperidad en abundancia y hasta que sobre y abunde todo bien. permítenos que tengamos prosperidad en abundancia y hasta que sobre y abunde todo bien permítenos que tengamos prosperidad en abundancia y hasta que sobre y abunde todo bien te pido sabiduría y criterio sobrenatural para encarar los negocios los contratos ahí dice lo que usted quiere te pido sabiduría y criterio sobrenatural para encarar los negocios los contratos y ahí usted pide lo que usted quiere te pido sabiduría y criterio sobrenatural para encarar los negocios los contratos y ahí usted pide lo que usted quiere justicia en mi juicio todas las cosas que tengo que iniciar justicia en mi juicio todas las cosas que tengo que iniciar ahí dice lo que tienes que iniciar justicia justicia en mi juicio todas las cosas que tengo que iniciar dices ahí lo que tienes que iniciar espíritu santo rodea me y rodean los en tu mano con tu mano espíritu santo rodea me y rodeanos con tu mano. Espíritu Santo, rodeame y rodeanos con tu mano. De poder aquí y ahora. Voy a repetir porque me he equivocado. Espíritu Santo, rodeame y rodeanos con tu mano. Con tu mano de poder aquí y ahora. Espíritu Santo, rodeame y rodeanos con tu mano de poder aquí y ahora espíritu santo rodea me y rodea nos con tu mano de poder aquí y ahora espíritu santo en tu nombre disto de tu nombre yo luz por ejemplo abro mi corazón y mi mente a ti espíritu santo en tu nombre yo luz maría abro mi corazón y mi mente a ti espíritu santo en tu nombre yo luz abro mi corazón y mi mente a ti para recibir infinito en infinito agradecimiento hoy y siempre para recibir en infinito y agradecimiento hoy y siempre para recibir en infinito agradecimiento hoy y siempre para recibir en infinito y agradecimiento hoy y siempre la prosperidad que sólo viene de tus manos poderosas la prosperidad que sólo viene de tu mano poderosa la prosperidad que sólo viene de tu mano poderosa la prosperidad que sólo viene de tu mano poderosa tres veces te doy las gracias por el milagro económico, financiero que estás obrando en mi vida. Te doy las gracias por el milagro económico y financiero que estás obrando en mi vida. Te doy las gracias por el milagro económico y financiero que estás obrando en mi vida. Te doy las gracias por el milagro económico financiero que estás obrando en mi vida. Sé que se multiplicarán en todo el universo y seremos miles agradeciéndote infinitamente por inmensa gratitud. Sé que se multiplicarán en todo el universo y seremos miles agradeciéndote, perdón, infinitamente e inmensa gratitud. Sé que se multiplicarán en todo el universo que seremos miles agradeciéndote infinitamente por tu inmensa gratitud. Espíritu Santo de Dios, tú eres el que da la sabiduría, me ilumina mi camino. Espíritu Santo de Dios, tú eres el que da la sabiduría e ilumina mi camino. Espíritu Santo de Dios, tú eres el que da la sabiduría e ilumina mi camino. Refresca mi mente y mi corazón con tu agua purificadora. Te sigo y con tu dirección encuentro la paz dentro de mí. Te sigo y con tu dirección encuentro la paz dentro de mí. Te sigo y con tu dirección encuentro la paz dentro de mí. Todo recibo de ti de tu mano poderosa. Todo recibo de ti de tu mano poderosa. Todo recibo de ti de tu mano poderosa. Ven en esta hora de inquietud e incertidumbre. Tráeme la certeza de la victoria. Ven en esta hora de inquietud e incertidumbre. Tráeme la certeza de la victoria. Ven en esta hora de inquietud e incertidumbre. Tráeme la certeza de la victoria. Ven en esta hora. Te pido por el milagro en mi economía. Te pido. Ven a esta hora. Te pido por el milagro en mi economía. Ven a esta hora. Te pido por el milagro en mi economía. Sanea mis deudas. Dame la herramienta y la sabiduría para salir victorioso. Sanea mis deudas. Dame las herramientas y la sabiduría para salir victorioso. Sanea mis deudas. Dame la herramienta y la sabiduría para salir victorioso. Abre las puertas de la prosperidad, de la abundancia y de la riqueza. Abre las puertas de la prosperidad, de la abundancia y de la riqueza. Abre las puertas de la prosperidad, de la abundancia y de la riqueza. Prospera y bendice mi camino, mis negocios y mis inversiones. Prospera y bendice mi camino, mis negocios y mis inversiones. Prospera y bendice mi camino, mis negocios y mis inversiones. Prospera y bendice mi camino, mis negocios y mis inversiones. La casa que vivo o lo que usted quiere comprar. Si usted quiere comprar una casa, quiere comprarse algo, lo que usted quiere decir ahí, diga. Por ejemplo, si es una casa, la casa que quiero, lo que quiero, diga usted lo que usted desea. Y lo repite tres veces. Mi cliente, mi trabajo, por ejemplo, que te paguen esa deuda, que te renumeren en tu trabajo, lo que usted quiera. Esta oración no solamente la hago para servir para mí, sino para todos aquellos amigos que estén necesitando de un milagro en el plano económico y financiero. La mejor forma de acercarse a Dios es orando de cualquier forma. Cuando usted, Dios siempre va a buscar una forma de que tú te acerques a él. Ya sea implorándole recurso económico, alivio a la tristeza, a los sufrimientos, a cualquier deseo que usted quiera, él siempre va a buscar una manera de que tú te acerques a él. la oración que sea, sea lo que tú le pidas. Para él no hay tabú y no te pide nada a cambio. Te lo pide todo gratis. Siempre auxíliate la misericordia de Dios primero antes de todo, porque sin él no hay nada. Amigos míos, que le sirva esta oración a muchos. bendiciones. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Recuerde que mi canal es Luz Espiritual Prosperidad Infinita. De eso se trata. Bendiciones. Cuídense y escuchen. Lean esta oración que es muy, muy milagrosa. Luz Espíritu de Dios. Luz Espíritu de Dios.